¿Cómo andás? Bien, mejor. ¿Te subió la presión? Hay semanas que ando bien, otras semanas que ando mal y así. ¿Y qué pasó con la presión? Y subió mucho. Te vengo a hacer una visita al médico, así que te voy a hacer varias preguntas que tienen que ver con eso. Tengo todas las enfermedades posibles. Sí, sí, yo también. Somos un congreso de medicina. Sí, somos un congreso de medicina. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Te lojaste con algo? No, 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 no. ¿Te preocupás con algo? Me preocupé. A la madrugada teníamos que sacar la rebaja de las tasas de tarjetas de crédito. Frente para la victoria de Jocincuorum, el masismo extorsiona permanentemente. Y entonces esto, que para mí me parece muy importante para los comerciantes y para nosotros mismos. Y se ve que eso ya salí descompuesto. Y bueno, después dormí 24 horas, porque ya no puedo hacer esos horarios hasta las 5 de la mañana. ¿No te acostumbraste todavía al congreso? Todavía el congreso te jode por muchas cosas. Como antes, como la primera vez, como hace 20 años. Sí, el ambiente, sí. ¿Qué es lo que te jode de ese ambiente? Hay como una energía negativa, hay como mucha hipocresía, mucha... Es todo el ambiente, es toda la zona además. Es toda la zona del congreso, no es solo el congreso adentro. Por supuesto que uno tiene buenos amigos y todo, pero es como una energía... Esa te iba a preguntar, porque en realidad los conocés a todos. Sí, de muchos soy amiga, pero es una zona de energía negativa, no sé. Siempre me pasó lo mismo, siempre trabajé en casa. Siempre, desde que estaba en el departamento chiquitito, que venía del Chaco, trataba de estar. Y todo el mundo me hace escritorios y despachos. Y no vas nunca ahí. Y voy, estoy un rato y ya me quiero ir a mi casa, entonces trabajo en mi casa con mis asesores, porque nunca, no soy de ese mundo. Eso sí yo tengo claro. Ahora, ¿vos te das cuenta que estás contando que no sos de un mundo en el que estás hace 20 años? Sí. ¿Y por qué no sos y estás? Porque debo. Porque uno en la vida tiene que dar testimonio de su vida y del sentido de una vida. Con lo cual estoy feliz. Estoy feliz porque yo... Y vos también debés estar feliz en el fondo. Y todo el tiempo me quiero ir. Y si todo el tiempo te querés ir. Sí, 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 me pasa igual. Somos iguales. Todo el tiempo te querés ir, todo el tiempo ves la mediocridad terrible, la imposibilidad del pensamiento, de la reflexión, de la buena fe. Y todo el día te tenés que quedar, porque es tu deber, porque si no, no tendrías sentido la vida, porque si no serías un cobarde. A mí le tengo miedo a que me digan la cobardía, porque es testimonio también para mucha gente. Y no hay mucha gente apasionada por el riesgo. Yo diría que no hay mucha gente apasionada en general. No solo por el riesgo, pero hay poca gente que cree en lo que hace y lo lleva adelante. Y sobre todo en momentos de adversidad. Ahora es más fácil. Ahora que ves mucha gente que saltó la valla rápido... Sí, lucha contra la corrupción. Los peronistas en eso son divinos, porque son muy verticalistas. O sea, tardan 30 segundos en mirar los del poder. Están preocupados por la transparencia, pero no votan el voto electrónico porque quieren mantener el fraude. Hablan de corrupción, pero no hacen una sola denuncia de narcotráfico. ¿Se opusieron los gobernadores? ¿Quién es mantener el fraude? ¿Y no había manera de que cambiemos lograr a dar vuelta esa votación? Yo creo que se va a lograr. Todavía no se rechazó. Creo que hay que poner nombre y apellido a los que quieren el fraude en la Argentina. Yo lo he vivido muchas veces al fraude. Y creo que lo vamos a lograr y que Macri lo va a lograr y que eso hace a la transparencia que nuestro voto, además para los partidos que no tenemos recursos, el voto electrónico, a mí me han robado la elección del 2007 robándome boletas. Esto es lo que quiero seguir haciendo. Me asombró mucho, creo que a todo el mundo, ver a Máximo hablar en contra. Porque es una cuestión de edad. El tipo es un tipo de 40 años. Sí, pero es toda una cultura de corrupción. Esto, viste, que dijo lo de que no era un rapipago y tal. No, era ridículo. Es ridículo, pero es para mantener el fraude. Es decir, para mantener el poder a costa de la gente, a costa de la democracia, a costa de la república. Y eso es una forma de delincuencia moral clara y de delincuencia política. Por eso nosotros habíamos mandado una carta, porque en el derecho canónico está que es un delito, un pecado mortal el fraude. Y hay que ponerlo como delito. Entonces, todos los mecanismos estos, yo no sé si no voy a hacer una acción declarativa, porque este sistema en sí es corrupto. Y nosotros hemos sido víctimas todas las veces de este sistema corrupto por ser un partido que no tiene recursos. Más que nada, todo el tiempo, el cambio cultural. ¿Qué es para vos el cambio cultural? Empezar a pensar como ciudadanos, tener independencia de poderes, tener creatividad, dejar de depender del Estado para tener creatividad personal y tener pymes, importadoras y exportadoras, ser ciudadanos del mundo, salir del fascismo xenófobo en que está entrando al mundo y que nos pretendió entrar Cristina. Yo creo que hay que salir por delante de lo que está pasando en la humanidad. Y que el cono sur tiene una prosperidad importante. Yo tenía que ir ayer a la reunión de Olivo, pero me prohibieron ir por mi estado de salud, pero donde se trataban todas estas cosas. Es decir, tratar de hacer alianzas, de abrir los mercados, de hacer mayores relaciones económicas con países democráticos. Porque como decía Marcelo Tealvear, en momentos de crisis, las alianzas con países democráticos, que están quedando, fíjate, la mayor democracia del mundo, tambalea. Es central en vista a una tercera guerra mundial fragmentada, que es lo que estamos viviendo y que se va a agravar en los próximos 10 años. Yo tengo la sensación, en el último año, peor, yo creo que esto empeoró, que es cada vez más difícil el diálogo entre el gobierno, o un sector de la sociedad, y el otro. No hablemos solo del gobierno, porque ahí ve todo. Como que el vidrio que nos separa es cada vez más grueso, más grueso, más grueso. ¿Sabes que yo no lo veo así? ¿Vos no lo ves así? ¿Por qué? Primero porque en el Parlamento ese vidrio se rompió. En el Parlamento se hizo un buen laburo. Yo reconocería eso, sí. La verdad es que yo hablo con todos, yo no tengo rencor. Claro, a mí no me trataron un solo proyecto ni de declaración durante 10 años, sino que me copiaban cualquier proyecto de ingresos ciudadanos y los ponían. Pero lo mismo hizo Masa, que lo contrató Adrián Pérez para tener los proyectos que dicen que son de Masa y que en realidad son nuestros, el de ganancias de Alfonso Pergay cuando estaba en la coalición cívica. Pero como yo no tengo rencor, la verdad es que dialogo con todos y la verdad que la vida en el Parlamento volvió a ser republicana. Se corrigen, se aceptan las modificaciones. Volvió el Parlamento a funcionar y hay una generación joven muy interesante. Ahora, eso en el Parlamento, cuando vos ves las declaraciones públicas o los enfrentamientos, es cada día más difícil discutir con los K, están cada vez más abroquelados. Se discute hasta la matemática, digamos. Vos decís, se llegó al país con 30% de pobreza y ellos te dicen, no, 5. Bueno, es muy difícil discutir cuando uno te dice 5 y eres 32. Pero hay que clarear, hay personas con la teoría de esclerosis, qué sé yo, hay que tratar de no discutir de eso. Si vos me estás hablando del presente y yo te hablo del pasado, hace 200 años, y aceptá, tampoco hay que darle relevancia a la locura. A la locura en el sentido de la mentira. Por no decirle a la estafa. No hay que darle tanta entidad al fraude de estos últimos años. ¿Qué es para vos, Cristina, hoy? Nadie. Nada. Yo creo que todos somos nada, ¿no? Y que el problema es creerse. Pero bueno, ella se sigue creyendo y somos nada. ¿Tiene futuro político? Y depende, ¿viste? Esta ola fascista que viene en el mundo es terrible. Depende de que nosotros articulemos un cambio real y oportuno. Siempre hay un dejo fascista en la sociedad argentina. Y ella lo expresa. El fascismo es un carácter. Puede ser de izquierda o puede ser de derecha. Puede ser el nacionalsocialismo de Italia o puede ser el de Hitler. Así que, pero es un carácter. Y ese fascismo se nota. Además de esa sensación de impunidad. Digo, yo el martes tengo la absolución de posiciones con el famoso Aníbal. Lo que pasa es que esto sucede porque no hubo justicia. Ellos no están acostumbrados. Y hubo un pacto corporativo muy grande durante muchos años por la impunidad. Yo veo que en eso no estamos avanzando lo suficiente. Que habría que tener mayor voluntad de poder para decirles, y si no será la sociedad. Si no, yo participaré del movimiento de la sociedad pidiendo justicia. Porque sin justicia no puede haber salida en el país. Sin verdad y sin justicia nos van a seguir robando. No es que aparte el gobierno subió prometiendo eso. Sí, sí, sí. No, ese compromiso se mantiene. Por eso pelea con operadores judiciales, que no son peleas con Mauricio. Hay que entenderlas bien. Son cuestiones innegociables. Por eso es mi juicio político a Lorenzetti. Es innegociable. Un tipo que falsificó un documento firmado por las cámaras federales. Digo, no puede ser el juez de la corte. Alguien que esconde cosas terribles no puede serlo. El otro día temblaba cuando yo entré. Pobre Fai, pero se lo merece Fai, porque yo lo amaba. ¿A vos en el fondo te gusta armar Quiromo con Lorenzetti? En realidad me gusta enfrentar a los cínicos. Yo sé, yo sé. Y a vos también. Ya sé, no, no, pero por eso lo entiendo. Sí, es un placer interno mirarlo a los ojos. Sí, sí. Y se puso tan nervioso, fue una situación tan incómoda para él y yo lo miraba fijo. Entonces estaba el cajón de Carlos Fallo, estaba de un lado y del otro lado estaban los jueces de la corte. Algunos jueces me saludaban así. Y él estaba tan nervioso. Creo que tiene mucho botox además, ¿no? Y entonces era una cosa que no se le notaba en la cara, pero se le notaba en el cuerpo. Con lo cual me di cuenta que tenía botox. Te pregunto lo que me pregunta a mí todo el tiempo la gente en la calle. ¿Cristina va a ir por ella? Yo quiero que haya justicia y devolución del dinero. Y los jueces son cobardes. Yo creo que van a mirar la elección de este año. Yo creo que todo el mundo está mirando la gobernabilidad. Pero todo el tiempo te cobran el arco porque los inversores esperan la elección. Ahora los jueces... Yo digo que es así. Porque la amenaza, el miedo, a la vuelta del PJ, es como el miedo a que vuelva el monstruo y te castigue. Al macho cruel, ¿no? Entonces que seas dilapidado, toqueado. Ahora, eso a la vez te quita poder hoy. Ah. Y sí, porque si están todos esperando a ver qué pasa es que no saben lo que está pasando ahora. Pero bueno, pero este sistema judicial va a ser cambiado. Vos sabés que vos y yo tenemos mucha paciencia. Y hemos visto caer a muchos. Ya la condena social es una justicia restaurativa. Ya que estos tipos que antes te miraban desde arriba, te condicionaban, te atropellaban, no puedan entrar a un café, ya es una restauración de la justicia. Vos sabés que yo tengo un tema con eso. Porque por un lado cuando pasa, putearon a tal juez, ponele. Me parece bien. Pero a la vez tengo la sensación de que como periodista no puedo recomendar eso. No, no, no. No estoy hablando del escrache. Estoy hablando de la condena social, del silencio. De que tus amigos no eran amigos. Sí, 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 sí. De que queden aislados. De que tus bienes no sirven para nada. De que no puedas salir de Río Gallegos. Sí, sí. De que no puedas caminar. Pero no puedas caminar porque no podés mirar a la cara. Hoy en la justicia hay como cuatro o cinco tipos muy cuestionados. Frayler, Rafecas. ¿Qué posibilidades concretas hay de llevar al juicio político y sacarlos? Porque hay evidencias en contra de los dos. Totales. ¿Y por qué eso no se hace? Bueno, nosotros tenemos pedido el juicio político. Lo que pasa es que en el caso de Frayler lo absolvió Ballesteros. Pero eso se va a volver a iniciar. Y en el caso de Rafecas, no sé qué hace el Consejo de la Magistratura. Nosotros se lo pedimos hace mucho. Rafecas es un hombre que yo lo conocí muy correcto. Lo conocí siendo asesor de Cristina, creo, del FREPASO, me parece, en la comisión de lavado. ¿Sabés lo que yo aprendí? Que hay mucha gente que se quiebra en la vida. Viste que algunos dicen, mira, nacen de una manera y después el poder los potencia. Yo creo que hay gente que se quiebra. Que, por ejemplo, que él se quebró cuando lo escucharon. Y entonces que negociaba con los abogados en ese tema donde... Sí, 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 me acuerdo. Aparte fue el propio gobierno el que lo mandó al frente. Fue terrible para el tipo. Los que suponen que él estaba bancando. Y después negoció el rechazo del juicio político. No, pero después mintió ante la comunidad judía de una manera recínica con el tema de Soledad Castro, de la Secretaría de Misman. Yo he visto gente buena. El Colini yo no puedo decir nada de su deshonestidad. Pero cuando a mí me dicen que es la auditoría de Vialidad y la auditoría de Vialidad tiene los mismos casos que nosotros pusimos en el año 2008, es no querer reconocer en la misma causa, es no querer reconocer que durante años no hicieron nada. Y siguen sin hacerlo. En alguna de las notas de Panorama Político de hoy, de los diarios, creo que en Clarín alguien cuenta que vos en su momento habías intercedido para que Aranguren entrara al gobierno y que tenías con él una relación personal. ¿Y qué pasó con Aranguren? La tengo en la relación. Ahora, si hay funcional incompatibilidad, hay funcional incompatibilidad. A ver, no hay que confundir amistad con complicidad. No hay que confundir. Yo puse el amigo de una persona, ahora si cometí un delito, él no lo cometió, pero hay personas y situaciones de tipos que son CEO de empresas petroleras que controlan a esas empresas. Y esa situación, como la situación de Juanjo, que vendió las acciones en Shell, transparenta la gestión. Y él es honestísimo y ha dado la pelea valiente y yo lo reconozco. A mí me parece que es lo mismo que Gómez Centurión. Hubo una denuncia, el presidente lo apartó, le dije, señores, yo confío en la honestidad, se demostró, volvió. Es decir, porque lo importante es que cambiemos, no llegue a ser un gobierno totalmente transparente. La cuestión no es decir somos transparentes y tapar a los propios. Esa es la vieja Argentina. La nueva Argentina, todo se transparenta. Con ese tema de la amistad yo te escuché decir algo parecido con Scioli. ¿Vos sos amiga de Scioli? Yo le he querido mucho a Daniel. Porque te escuché hablar muy bien de él y a la vez en el marco de una denuncia, ya ni me acuerdo cuál era. Yo le he querido mucho porque he sido compañera de banca, me di cuenta que él era lo que era. Uno puede querer a gente, no por su inteligencia, ¿está? Y me dio mucha pena la vida de él, la vida de Karina. Me dio mucha pena porque el dinero, el poder, los mató. Los mató como personas. Se les nota en la cara. Incluso él me llamó cuando estuve enferma, porque más allá de todo, claro, se robaron la provincia. ¿Qué querés que haga yo? Se robaron la provincia, se robaron la provincia. Entonces hay que distinguir en la república lo que es la amistad de lo que es la justicia. La justicia.